Música Putaquera, ponete las bucaneras Pícame lo que tengo en la billetera Hace cogollo, córtalo con tijeras Putaquera, ponete las bucaneras Pícame lo que tengo en la billetera Hace cogollo, córtalo con tijeras Voy a decir me gustaquera Me subo a tu nave, te rolo, te pongo los temas que vos más quieras La verdadera, con demo lo cierro en la guantera Entra en un chanteo, bien fina, bien guacha, bien turra, bien fracha Me gusta tu hat, con todo lo hago en la cheta Bien dancha, me calzo, tienes cien barra en la cancha Elena, dije el piloto, voy a decir me gustaquera en tu tutu Puse mi toto, saquéme un par de fotos Mientras colgó a tu moto, conectado al video con piloto Putaquera, ponete las bucaneras Pícame lo que tengo en la billetera Hace cogollo, córtalo con tijeras Putaquera, ponete las bucaneras Pícame lo que tengo en la billetera Hace cogollo, córtalo con tijeras Pícame lo que tengo en la billetera ¡Suscríbete!